Las Chivas de Guadalajara son el equipo que más elementos aporta al tricolor que busca un boleto a los olímpicos, situación que provocaría mover uno de sus partidos calendarizados. Se confirmó la presencia de Uriel Antuna, José Juan Macías, Alexis Vega, Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán y Jesús Angulo. Seis futbolistas rojiblancos para el preolímpico que deja la posibilidad de anunciar el movimiento del partido de la jornada once ante Querétaro. De acuerdo a información de la prensa mexicana existirá un acuerdo para que no haya repercusiones en los resultados de Chivas, ya que en el equipo buscaba no prestar más de cinco elementos. El equipo marcha en zona de clasificación como quinto, gracias a 15 unidades, y sería el único juego que se cruzaría con el preolímpico que se disputará entre el 20 de marzo y el 1 de abril del presente año.